¿Almito? Alex, ahí estamos que se está grabando. ¿Almito? Buen día. Bienvenida, bienvenida. Buen día. ¿Y cómo hago para poner? Ah, ahí está, estábamos todas muteadas. Bueno, no nos iban a escuchar. Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Me están escuchando? ¿Ahí sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto, buen día. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya haciendo uno de los últimos workshop del año. Medio raro estar diciéndolo, pero bueno, sí, llegamos. A pasitos de cerrar de las fiestas. En esta edición, no sé si todos lo tienen presente, el 19 de noviembre se celebró el Día de la Mujer Emprendedora. Y si bien nosotros trabajamos con muchas charlas que se abocan a emprendedoras, dijimos, ¿qué podemos trabajar en cuanto a lo que es la diaria y los nuevos desafíos que tienen que ver justamente con cómo posicionarnos en el mundo digital? Que hoy por hoy tiene un lugar que es súper preponderante y que a veces, justamente, quien está emprendiendo tiene que abarcar un montón de platitos y es uno que cuanto más nos vamos adentrando, a veces nos requiere mayor complejidad y conocimiento. Y hay veces que tenemos herramientas que son accesibles, que por desconocimiento no las utilizamos. Y la idea es que, justamente, puedan servir el conocimiento de esas herramientas como para empezar a decir, bueno, ¿cómo me empiezo a identificar? ¿Cómo me empiezo a conocer digitalmente? Y empezar a abrir todas esas puertas que es un mundo sin fin. Acá, justamente, quien nos va a adentrar en el tema es Charly Andrade, que es nuestra Head en Digital Sales. Y algo que les quiero mencionar, que queremos hacer como distinto en esta charla, que ustedes vayan poniendo en el chat, nos debes trabajar que, en lugar de con ejemplos de afuera, con los casos prácticos de ustedes. A medida que vayamos poniendo tópicos, nos gustaría que si quieren decir, yo me siento identificada o a mí me pasó, y vamos trabajando directamente con los casos de cada una. Si en el chat quieren aprovechar para poner nombre, emprendimiento, si tienen web, sí, escribirla, y vamos a ir haciéndolo más dinámico. Bueno, no hablo más. ¿Charly? Hola a todos. Ahí estamos, ¿no? Perfecto, hicimos ese cambio, pues estamos las dos al lado para no acoplar. Bueno, a todas, muy buen día. La verdad que primero quiero arrancar felicitándolas, porque sé que es muy complejo, a veces, con el día a día, las agendas y las cosas que tenemos que hacer. Tener un huequito para nosotras, así que felicitaciones a todas las que están acá, para tomarse un tiempito para seguir aprendiendo. Y esta charla también lo que les quería contar era que no solo piensen en un emprendimiento que tengan, sino que también aplica a nosotras mismas. Y todo lo que vamos a estar hablando de posicionamiento, imagen, no solo sirve para una marca, sino también cómo nos posicionamos nosotras como personas en el ámbito en donde trabajemos. Así que también traten de ir pensando, de llevándolo a ambos mundos a los que cada uno necesite. Y como decía Noe, siéntense libre, aprovechen este espacio. Sí, la idea es, lo que trajimos acá son como los conceptos principales de lo que es el posicionamiento quizás digital. Obviamente, por el tiempo que hay, no vamos a llegar a profundizar todos. Pero sí me parece que está a piola que se lleven como los conceptos. Y, por suerte, en internet está todo. No hace falta hacer cursos, obviamente, la que pueda hacer cursos pagos, bienvenido sea. Pero si no, hay tutorial de todo. Así que mi intención acá es que se lleven como una primera aproximación de los conceptos que puedan tomar nota de todo lo que les interese. Y seguramente después van a encontrar la manera para seguir profundizando. Y aprovechen lo que decía Noe para contar en el chat si alguno ya tiene un emprendimiento, si tiene una landing, si tiene la URL, si tiene también algunas dudas. Aprovechemos esto para ir hablándolo entre nosotras, ¿sí? Entonces, yo voy a estar hablando. Noe va a estar atenta al chat, ¿sí? Pueden levantar la mano si alguno tiene una consulta y demás. Pero sí las invito a que sea más una charla entre nosotras para que le puedan sacar jugo realmente a este espacio que tenemos, ¿sí? Vamos a ver, porque justo quedó compartido otra pantalla. No tenemos la presentación ahí de fondo. Sí, ahí Rebeca está compartiendo, Rebeca, pero no importa. Vamos a ver si yo puedo compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, perdón Rebeca, ¿eh? Rebeca se mandó a compartir. Bueno, si Rebeca sabe el tema, bienvenida, ¿eh? La vamos entre las dos. Bueno. Arrancamos. Bueno, a ver. Para empezar a hablar de posicionamiento marcario digital, hay dos palabras que tenemos que primero tener en claro, ¿sí? Esto es como el contexto o de dónde arranca todo, ¿sí? Por un lado está en lo que es la identidad, y después tenemos la imagen. ¿Qué es la identidad? La identidad es la esencia, ¿sí? La esencia de la marca o de nosotros. Recuerden lo que les dije al principio. Esto aplica tanto para una marca o una empresa como para nosotros mismos. Entonces, ¿qué es nuestra identidad? Es nuestra esencia, son los atributos, es lo que realmente somos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros una vez partiendo de lo que realmente somos, podemos elegir, bueno, de todos estos atributos que me caracterizan y me definen, cuál me conviene, por cuestión estratégica, darle un poquito de luz y querer que de ahí se desprenda mi posicionamiento, mi imagen, ¿sí? La imagen es eso de cómo las otras personas, los consumidores, los clientes, mis compañeros de trabajo, cómo me definen a mí, cómo me ven ellos, ¿sí? Pero la imagen es una representación de la identidad. Nada sirve construir una imagen si está basada en una identidad que no es real, ¿sí? Siempre cuando elegimos una estrategia de cómo es la imagen, cómo es el posicionamiento que quiero que tengan mis consumidores, mis clientes sobre mí, tiene que estar basado en algo que sea real, para que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Nada más grave que tratar de posicionarnos en algo que no somos. Entonces, lo que hacemos es primero entender qué somos, cuál es nuestra esencia, cuáles son nuestros atributos, qué me definen, qué me diferencian del resto. Y en base a eso, elegir, bueno, a ver, si alguien viene y me pregunta, ¿qué es, por ejemplo, Starbucks? Y, bueno, mi imagen personal que yo tengo de Starbucks quizás podría decir, bueno, es una compañía que principalmente vende cafés, que las personas que les gusta el café de calidad, generalmente no hablan bien de Starbucks, porque quizás es un café más parecido más a un postre, algo más rico, pero que el tamaño es gigante. Y la verdad que la experiencia que tengo ahí me gusta, me agrada y es súper personalizable. Bueno, esa es una imagen que seguramente va a ser muy distinta si yo les pregunto a ustedes quizás qué opinan de Starbucks. Entonces, en este caso, como Starbucks, lo que tenemos que hacer nosotros como marca, como empresa, es ir viendo cómo es la imagen que yo transmito en mis clientes y ver qué tanto me gusta esa imagen y así ir trabajándola. Acá hay una cosa que también me gustaría aclarar, que es, una cosa es tener un problema de imagen, ¿sí? Por momentos podemos llegar a pasar de que pasa algo, tenemos una crisis reputacional, ¿sí? Imagínense, yendo al caso de Starbucks, de repente sale un café que se le da mal olor y hay como una camada y, bueno, empiezan a criticarlo en redes. Eso sería una crisis de imagen, ¿sí? Ahí, como marca, tenemos que salir a construir, digamos, una respuesta ante eso. Pero no es lo mismo tener problema de notoriedad. Y yo imagino que todas las que están acá seguramente están en esta instancia, ¿no? De cómo hacemos para que nuestra marca sea conocida. Que no es lo mismo. Una cosa es ser conocida y quizás atravesar una crisis reputacional. Y otra cosa es, bueno, la verdad es que no me conoce nadie. Entonces, ¿cómo hago para ser conocida? Ya tengo clara mi identidad, tengo claro cómo quiero ser posicionada. Y ahora, ¿qué hago, no? ¿Cómo arranco con esto? Entonces, para empezar esto de cómo arranco con esto, es el famoso FODA, que creo que es más viejo que No y yo juntas. Que igual somos muy jóvenes. Pero bueno, acá les traigo una perlita que seguramente eso no lo conocen. Para los que no saben lo que es FODA, FODA básicamente es una herramienta muy simple de diagnóstico. Lo que permite es conocer esto que estamos hablando de nuestra identidad, pero con una visión también mirando el contexto y mirando a los competidores. Entonces, arrancamos hablando de nuestras fortalezas, ¿sí? Yo como marca o yo como persona, Charlie, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuáles son esas cosas que yo creo? Che, la verdad que esto creo que está bien posicionado, que gusta a los clientes. Puede ser, por ejemplo, el diseño, hago cosas de calidad, el tiempo de entrega, el precio es accesible, doy envíos. Bueno, cualquier cosa que ustedes, haciendo una mirada introspectiva, consideren que eso es una fortaleza. Después tenemos las debilidades, lo opuesto, ¿sí? O sea, ¿en qué cosas? La verdad, soy floja. O sea, no me destaco en eso. Puede ser quizás el tiempo de entrega. La verdad es que mi producto tiene tanto diseño que tardo 3 meses haciéndolo. Y, bueno, eso es una debilidad. O puede llegar a serlo, ¿sí? Tanto fortalezas como debilidades son aspectos internos, ¿sí? No depende de otra marca, no depende de mi competidor, sino que es una auto-evaluación que nosotros nos hacemos sobre nuestra propia empresa. Y después tenemos los factores externos, ¿sí? Que son amenazas y oportunidades. Amenazas tienen que ver con esas cosas que, esas posibilidades, esos if, ¿no? ¿Qué pasa si? Eso generalmente cuando nos vamos a dormir a la noche, que decimos ese miedito, que a veces, che, pero ¿qué pasa si tal cosa? Bueno, un claro ejemplo, en nuestro contexto argentino, la gran amenaza siempre es, ¿qué pasa si sube el dólar? ¿Qué pasa si se cierran las importaciones? Bueno, son esas cosas que decís, che, yo no puedo hacer nada para evitar eso. Lo que sí puedo hacer es prepararme hacia si eso sucede. Por eso es clave, súper importante, mirar en el negocio que cada uno hace, ¿cuáles serían sus amenazas principales que podrían llegar a afectar a ustedes? Como, por ejemplo, también puede ser que tengo un único proveedor y que mi proveedor deje de dar mi servicio. Bueno, esa sería una amenaza. Entonces, tengo que estar preparada. Quizás tengo que empezar a establecer contactos con otros proveedores. Y oportunidades es un poco lo opuesto. ¿Qué pasa si eso que sucede a mí me beneficia? ¿Sí? ¿Cuál es la perrita que les quiero contar acá del FODA? Porque hasta acá, la verdad es que es bastante conocido. Pero lo que no todos conocen es, bueno, ok, hice el FODA. ¿Sí? Agarré el Word, agarré mi papelito con la lapicera y anoté todo esto. ¿Y ahora qué hago, Charlie? ¿Por dónde arranco? Bueno, ¿por dónde arranco? Es lo siguiente. Nos ponemos el sombrero primero de nosotros como emprendedoras y decimos, empiezo a leer cada cosa, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que hemos dicho de debilidad. Imagínense que una debilidad puede ser que dijimos, yo no hago envíos. ¿Sí? La verdad es que no tengo una empresa de envíos, ¿no? Yo vendo por internet y mis clientes me vienen a buscar los productos y eso es una debilidad porque a veces me pierdo ventas por eso mismo. Bueno, ok. Visión empresa. ¿Cuánto me afecta del 1 al 5 no hacer envíos? Y la verdad es que me pongo a pensar, empiezo a hacer análisis. La verdad es que tanto no me pierdo porque lo que vendo es generalmente a lo que están a mi alrededor. Bueno, del 1 al 5, ¿qué tan grave para mí como marca? Un 2, ponele. Ahora, sombrero cliente. ¿Qué tan grave es no tener envío? Y para el cliente es buenísimo que yo le pueda ofrecer, ¿sabes qué? No salgas de tu casa, decime a dónde y te lo mando. Y ya está, y te resuelvo la entrega de ese producto. Entonces, quizás para un cliente del 1 al 5, ¿qué tan importante sería? Y quizás es un 4. Bueno, entonces lo que hago es 4 más lo que puse que era para mí, que ya me olvidé, no sé si era 1 o 2, lo sumamos y así vamos sumando cada uno de los ítems. Entonces, cuando terminamos de hacer todo eso, tanto de las fortalezas como las amenazas, debilidades y oportunidades, el número más alto, generalmente, puedo elegir 1 o 2 de cada cosa. Porque el más alto es el que es el más importante para mí y el más importante para mi cliente. Entonces, de esa manera nos ayuda a priorizar qué cosas atacamos primero y hablando de fortalezas, qué cosas me llevo a una publicidad, ¿sí? Porque la fortaleza más valorada por mis clientes, generalmente, es la que a mí me conviene destacar y querer usar eso para mi posicionamiento de imagen. Hasta acá venimos bien, ¿no? ¿Y cómo viene ese chat? No estén calladas, chicas, por día en despedida. Está tímido. Está tímido. Acá aprovecho para repasar. La idea no es traer ejemplos X, sino aprovechar que justamente están con algún caso, me pasó tal cosa, volví trabada con tal punto, que aprovechemos y lo trabajemos directo para que ya se lleven justamente información. Voy saludando ahí a Malena, que nos compartió el emprendimiento. Entonces, tenemos mucho lo que es Instagram. Bien. Soy punto proyecto de vida, que está buscando lanzarse sola, y estaba con una socia. Así que, bueno, Malena, si ahí justamente hay alguna duda o algo, en lo que vos quieras mayor información, aprovechemos como para compartirlo. Bueno, Laura te menciona que vos hablás de Starbucks con el tema de las tapas. Sí, para aclaración, porque amo Starbucks, de hecho tengo un vaso de Starbucks, ¿no? Por eso lo puse de ejemplo. Sí, por ejemplo. No, Martina nos menciona que es la página de productos laja, de marroquinería con reciclados. Bueno, aprovechen el espacio porque la idea es que se lleven herramientas dirigidas. Y si ya tienen esa página, si quieren ir teniendo en el chat la URL, que ahora en un ratito lo podemos usar de ejemplo para algunas herramientas. Bueno, a ver, hasta acá ya hablamos de, y en día hablamos de imagen, hablamos de una herramienta muy simple, de que es cómo me autoevalúo, ¿sí? Cómo estoy parada frente a los competidores. Pero ahora bien, ahora ya nos metemos inmersos a lo que nos trae esta charla, que es, ¿por qué es importante lo digital, no? O sea, en todo esto que hablamos, ¿por qué importa tanto? Y acá siempre me gusta traer un concepto que lo trajo Google hace muchos años, estoy hablando más o menos 2010, 2011, que es que ellos empiezan a hablar del concepto Z-Mod, momento cero de la verdad. ¿Y por qué es importante lo digital? Porque ya cada vez más la decisión de compra se da en internet. Sí, se da cuando uno googlea. Hace muchos años sucedía que quizás uno se quería comprar un televisor, iba, por ejemplo, a Fravega, le preguntaba al vendedor, uno iba totalmente sin información, sí, iba uno confiando en lo que decía el vendedor, y uno llega al local y dice, bueno, mira, quiero un televisor más o menos de este tamaño, ¿cuál me recomendás? Y ahí escuchábamos toda la descripción del vendedor y tomábamos la decisión seguramente en la compra. Eso hoy cambió. En la mayoría de los casos, uno ya mismo, si elegís ir al comercio, que cada vez más las compras ni siquiera se van al comercio, pero si uno elige ir al comercio, prácticamente solamente para pagar uno va al vendedor ya hasta incluso sabemos muchas veces más que los vendedores porque nos hicimos todo el research en internet. Entonces, por eso es importante lo digital. Porque cuando uno está pensando en querer comprar algo, lo primero que hoy sucede en la mayoría de los casos es lo googleamos. Entonces, ¿qué pasa cuando lo googleamos? Ahí es importante cómo aparece ahí nuestra imagen. Si aparecemos nosotros, ¿cómo aparecemos? ¿Aparecen con buenas valoraciones o nos aparecen criticando? ¿Con qué noticias está asociado lo que nosotros hacemos? Y si no aparecemos, ¿cómo hacemos para aparecer ahí? Porque lo que queremos, precisamente, si tenemos un tema de notoriedad, que no nos conocen mucho es, ¿cómo hacemos? Cuando alguien busca, googlea algo, si, por ejemplo, no sé, quiero comprar un termo, ¿cómo hacemos para aparecer ahí nosotros con nuestro emprendimiento, por ejemplo, de termos personalizados? Entonces, lo que vamos a charlar ahora un poquito es cómo hacer para estar ahí, en ese momento cero, la verdad, que es donde se produce el mayor porcentaje de decisión de compra. Entonces, para hablar de esto ya de estrategia digital, estos son como los conceptos para mí claves, que son como los más básicos, que me encantaría que se lleven de acá. Y como dije antes, está bueno que profundicen y se tomen después su tiempito para googlear y seguir investigando sobre cada uno de estos temas. Bueno, hace algunos años, cuando uno quería arrancar un emprendimiento o una empresa, lo que sea, comenzaba generalmente teniendo su sitio. Su sitio, su micrositio, su landing. La diferencia en estos 3, más o menos, es lo mismo. La diferencia es en el tamaño, ¿sí? Un sitio está conformado, es una página web que está conformado por muchas secciones, muchas landings, ¿sí? Por ejemplo, clarin.com, está un montón de secciones. Bueno, es un sitio con muchas páginas dentro del mismo dominio. Micrositio ya es un poquito más chiquito, sí, es un sitio que quizás tiene 2, 3 secciones. Y ya el landing es solamente una página que está orientado a, generalmente, a lo que es una conversión, que ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Después tenemos las famosas redes sociales, y después tenemos el concepto de SEO, ¿sí? Que es posicionamiento en buscadores, y el concepto de SEM, que es posicionamiento en buscadores, ya pagando, ¿sí? Ya es una estrategia de marketing publicitaria. Y todo esto con un concepto que es bastante de moda, que este sí no es tan conocido, seguramente, que es la metodología CERREO o CROW, que tiene que ver con optimizar ese porcentaje de conversión, esa tasa de conversión. El porcentaje de conversión se puede aplicar a todos, ya sea al mundo físico o al mundo digital. Básicamente es, ¿qué porcentaje de los usuarios que entran, que me llegan, yo logro venderle, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes reciben 100 consultas en su cuenta de Instagram, solicitando o consultando sobre su producto, y ustedes le venden a 10, bueno, el porcentaje que tienen de conversión es el 10%. Entonces, la metodología CERREO se basa en qué cositas puedo ir cambiando para elevar esa tasa de conversión. Ahora vamos a profundizar en cada uno de estos ítems, ¿sí? Pero lo que quería aclarar es que un poco esto sería como de lo menos avanzado a lo más avanzado, este orden. Pero ya en la actualidad se invirtió un poquito y ya hay emprendimientos que, la verdad, no nacen con una landing o un micrositio, sino que directamente nacen con un Instagram, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil, es más simple. Entonces, generalmente arrancamos por una red social y después vamos teniendo nuestra landing, nuestro blog, ¿sí? O hasta incluso quizás ni es necesario. Hablando de redes sociales, las redes principales son Instagram, son Meta, ¿sí? Y, bueno, el antiguo Facebook. Es TikTok, dependiendo de la audiencia que en la que ustedes tengan, de cuáles son ese público al que quieren llegar. Y también puse LinkedIn, porque me parece que LinkedIn quizás no aplica que su marca tenga una cuenta LinkedIn, pero sí aplica cada una de ustedes, ¿sí? Como personas, como mujeres emprendedoras. Yo las invito que cada uno se haga una cuenta LinkedIn. LinkedIn es la red social de profesionales. Y la verdad es que hoy cada vez más se usa, bueno, la fundadora de esta marca es esta persona. A ver quién es esta persona. Y nada mejor que LinkedIn para que ustedes cuenten ahí su historia de vida, ¿sí? Que por dónde arrancaron, quiénes son ustedes, su impronta. Así que si alguno no la tiene, las invito a que se la hagan, que es muy fácil. Y está bueno también para este posicionamiento. Ahora bien, yendo a, profundizando un poquito en redes sociales, las redes sociales pueden actuar, como dije antes, en una mini web. Es importante que tenga el contacto, que tenga, fomenten el chat, los mensajes. Que usen la posibilidad de contenido destacado. Que tengan la ubicación de ustedes. Definir y respetar un estilo y tono, ¿sí? Recuerden que yo arranqué esta charla hablando de identidad e imagen. Esa identidad e imagen se tiene que transmitir en todo lo que hagan, ¿sí? La frase todo comunica es 100% real. Entonces, los posteos que ustedes hagan, cómo hablan, la imagen, ¿sí? La persona tiene que sentir que es la misma marca hablando siempre. No que hay 10 personas con el nombre de la marca hablando de una manera distinta, ¿sí? O sea, tenemos que construir nuestro propio tono. ¿Cómo hablamos? Somos un poco más serias, apelamos más al humor, somos cancheras, ¿sí? Nada mejor que definir una personalidad de marca hablando como si fuese una persona, ¿sí? Yo como marca, ¿cómo quiero ser? Quiero ser seria, quiero ser más, parecer que soy una persona joven, quiero tirar chistes, ¿sí? Entonces, definan ese tono de comunicación y traten de que todo lo que hagan represente eso que ustedes quieren construir, esa imagen. También para esto desarrollar una estrategia de contenidos. La verdad que no es lo ideal que ustedes se levanten, ay, voy a publicar esto y maniago a publicar esto y a la tarde publico esto. ¿Por qué? Porque les va a resultar más difícil establecer esta coherencia de contenido de imagen. Entonces, lo que yo les sugiero es que traten de tener una grilla de posteos que ya se vayan imaginando en su mente y que hasta incluso lo puedan volcar en un Excel o en una hoja con papel y decir, bueno, OK, arranca el mes que viene. Ya estamos terminando noviembre. Bueno, en diciembre. Que sabemos que vienen las fiestas, sabemos que es un mes atípico. Bueno, ¿qué posteos voy a estar haciendo? Y ya más o menos cranearlos en la mente para que no nos agarre imprevisto y no respetemos esa imagen que queremos transmitir. Y cuando pensemos en esta grilla de contenidos, mi sugerencia es que siempre traten de que haya un equilibrio entre estos 3 grandes conceptos. Institucional, comunidad y marketing. ¿Qué es institucional? Institucional son los posteos en donde uno habla de nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, pueden hablar de quién es la fundadora de la marca, cómo nace la marca, qué significa el nombre, cómo es nuestra historia, cómo está hecho el material de los productos que vendemos, ¿sí? Son posteos que la finalidad de eso es darnos a conocer nosotros nuestra identidad. El porcentaje más o menos debería ser un 10, 15%, no mucho sobre esto porque si no vamos a cansar, pero sí está bueno contar un poquito de nosotros de ese lado. Después tenemos el comunidad, que es el pilar para mí más importante, que todos los posteos que hablen de que fomenten el debate, que fomenten la opinión, vieron que se usa mucho en Instagram, las encuestas, los sorteos. O sea, son todos posteos que inviten a la interacción del usuario. Ese es el pilar de comunidad. Y también hay algo muy interesante acá que tiene que ver con el contenido que es importante para mi usuario y para el público que yo hago, pero quizás no está orientado a la venta. Porque si yo, si todo el tiempo hablo de comprame, 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 llega un momento de que la verdad no soy interesante y voy a aburrir, ¿no? Me van a leer si yo todo el tiempo estoy hablando de mí, de mi producto, que es hermoso, que es buenísimo y cómpralo. Entonces, para tener una red social es el concepto de comunidad. Entonces, hay que tener un poquito de todo esto y por eso es clave tratar de entender y conocer cuál es el público al que ustedes apuntan y qué temas le interesa a ese público. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un emprendimiento de cremas o de perfumes, un ejemplo de un posteo de comunidad podría ser hacer un posteo contando tips para ponerse el perfume, en qué horario hay que ponerse perfume, cómo hay que ponerse perfume para que te dure más, ¿sí? O, no sé, un tutorial de cómo aplicar la crema, que ahí yo no estoy hablando de comprar mi perfume, comprar mi crema, sino lo que yo estoy dando es contenido de calidad que puede servir independientemente si me compro o no, ¿se entiende? O sea, ya no es un posteo orientado a vender, sino que es un posteo orientado a informar algo que sé que a mi público le interesa. Y, por último, el marketing, que es lo que realmente queremos lograr con la finalidad última, que son esos posteos ya sí orientados al e-commerce, orientado a contamos el precio, contamos los atributos del producto y, obviamente, la finalidad de ese posteo es vender ese producto. Los KPIs que vemos en redes sociales, o sea, qué métricas, qué indicadores claves ustedes deberían poder seguir y la verdad que es muy fácil verlo en lo que es redes sociales, es el alcance, ¿sí? ¿Cuánto público impacto con mis posteos? El engagement, ¿qué porcentaje de ese público interactúa? Así le pone like, repostea, comenta. ¿Cómo es mi comunidad de seguidores? Que la verdad es que cada vez menos se le da importancia a ese número de seguidores, porque uno puede tener un montón de seguidores, pero que si no interactúan y no nos compran y no nos leen y no nos comparten, no sirve mucho. Entonces, acá el indicador siempre más importante es el engagement, ¿sí? Ese porcentaje de interacción que tenemos. ¿Cómo es el sentimiento que tienen con nosotros como marca? No es lo mismo que nos mencionen para hablar mal de nosotros, que nos mencionen para recomendarnos. Y, obviamente, el rendimiento puntual de cada posteo, que eso sirve para ir ajustando y que ustedes vayan entendiendo, bueno, OK, la comunidad que yo tengo en Instagram, que puede ser distinta a la que tengo en meta, pero en Instagram, ¿qué es lo que más leen? ¿Qué es lo que más les gusta? E ir ajustando esos posteos en base al rendimiento. Y esto es importante. Mi sugerencia siempre es abrir una red social con conciencia, con tiempo, con estrategia. No tener 5 redes sociales porque estamos en todas las redes y duplicar y hacer el mismo contenido en todos. Porque cada red social tiene su impronta, tiene su manera de uso, tiene su audiencia principal. Entonces, lo que yo les invito es, tranqui, con tiempo, no hace falta tener muchas redes sociales. Entonces, es importante, menos es más, como el refrán. Menos, pero con calidad, ¿sí? Y que piensen eso, que hagan el análisis por cada red social porque no es lo mismo el público, cómo interactúa o qué espera, por ejemplo, en TikTok, que lo que espera en Instagram. Y las otras herramientas que son muy fáciles y que, generalmente, se puede usar para ver estos indicadores, además de la propia red social, es Social Mention y HotSuite. ¿Hasta acá vamos bien? No me digas que siguen tímidos, ¿no? Por Dios te lo pido. Sí, 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 no, no hay, no hay, se ve que el manejo de redes viene. Están todos anotando, quizás. Eso puede llegar a ser, me estás tirando cuando te digo cuando te... ¿Será que me quiero volver? La voy a escribir en el chat el nombre de... Si quieren, a mí les vamos a ir dejando los nombres de las aplicaciones justamente para que ustedes puedan empezar también a tener esas páginas como herramienta para hacer consultas. Porque justamente vos hablabas que menos es más que el tema de Instagram. A veces es el agotador seguimiento de todo lo que pasa. Como decir, bueno, lo controlo de este lado o me planifico que voy a subir en determinadas cosas como para no morir en el intento de... Exacto, la planificación es todo, planificación y análisis. Bueno, después vamos a lo que es la landing. Que la verdad que hablar de landing, si vamos a hacer una, tiene que ser de conversión, de venta. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias para nuestras landing? Primero tiene que ser responsiva, ¿sí? Lo que es el concepto de mobile first. O sea, tenemos que hacer una landing que esté pensada a cómo se ve en el celu, ¿sí? Si hacemos una landing, pensar en cómo se ve en compu, estamos fritos. ¿Por qué? Porque cada vez más la navegación es por celular. Entonces, mi sugerencia es siempre pensemos cómo es esa navegación en el celu. Con imágenes adaptadas para web, ¿sí? Para que no tarden mucho en cargar. Con buenas prácticas para posicionamiento en Google, que ahora después vamos a hablar un poquito sobre eso. Que tengo el objetivo claro. Si hacemos una landing de conversión con muchos puntos de fuga, ¿qué son puntos de fuga? Son posibilidades de clics, ¿sí? Si nosotros hacemos una landing y el usuario cuando entra a la landing tiene mucha posibilidad de irse a, de cliquear varias cosas, lo vamos a perder, lo vamos a marear. Entonces, si es una landing de conversión, la sugerencia es que tenga un solo clic y que sea el de la venta o que sea el de completar un formulario para pedir información. El que ustedes quieran. Pero dámosle la vía fácil al usuario y tratemos de no marearlo, ¿sí? Para analizar esta landing, obviamente acá yo ya me vengo, me voy a poner un poquito más técnica. Pero está bueno que ustedes se llenen estos conceptos por si ustedes quieren aprender de esto o si el día de mañana tienen, contratan a una persona que les dé servicios y, bueno, y ustedes sepan qué pedirle, ¿vieron? Porque cuando alguien de marketing sabe mucho, después se puede aprovechar de nosotras y no quiero que se aprovechen. Así que ustedes si contratan a alguien, tienen que decir, bueno, a ver, ¿cuántas visitas tengo? ¿Cuántos usuarios únicos? Y a su vez hay herramientas que son las que vamos a chusmear ahora, que son gratuitas y son muy fáciles de usar para tener una primera aproximación ustedes mismas. Entonces, así como en una red social podríamos ver el engagement, por ejemplo, en una landing, ¿qué es lo que analizamos? Bueno, analizamos cuántas visitas tiene esa landing, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuántos usuarios únicos me visitan al mes? ¿Cuánto tiempo se quedan en mi landing? ¿Se quedan 10 segundos o se quedan un minuto leyendo la historia del producto? ¿Y qué porcentaje rebote tiene eso? El porcentaje rebote quiere decir la cantidad de usuarios, ¿sí? Que se van de mi landing sin interactuar conmigo. Entonces, generalmente, a mayor porcentaje rebote, quiere decir que la calidad de mi contenido no está tan bueno, ¿sí? Y acá tenemos algunas herramientas. Obviamente, la madre de todo esto es Google Analytics, pero también tenemos SimilarWeb o PageSpeed, Hotjar, que lo que nos permite es entender un poquito estas métricas y también nos da sugerencias de qué cosas podemos mejorar. Acá podemos mostrarla, pero necesito un caso concreto, ¿no? Porque yo, si no, si no hay un poco acá de otro lado. Tenemos, tenemos, ahí tenemos un caso. Bueno. A ver. A ver. Si tenemos una URL o algo. Tenemos una URL. Laura Pavonesa, ¿nos autorizaste a que probemos con tu URL? A ver si nos pasó o te mentí. Hola. Ahí, a ver, alguien está hablando, me parece. Laura Pavonesa. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Tenés página web? No, es que todavía no armé como una cosa muy inicial en LinkedIn, como de mi consultora, y ahí estoy un poco como una de las chicas, al principio preguntaba si posicionarse desde su marca, desde su nombre o desde su marca. Voy a prender la cámara, les saludo. Buenas. Y también me pasa un poco lo mismo. No sé si posicionarme desde mi nombre, Laura Pavonesa, o desde la consultora, que yo sería la directora, y sería como un proyecto por ahora unipersonal, que yo le puse Colab. Entonces, estoy como entre las dos, decir, bueno, armo y posiciono Laura Pavonesa, o posiciono Colab. Y en eso me quedé como de dudas. Sí, ahí, mirá, mi sugerencia siempre es, vos fíjate todo lo que estamos hablando de este posicionamiento digital, ¿no? Entonces, a vos te va a convenir siempre posicionarte en base a lo que vos haces. Yo creo que está mejor construir una marca que tenga que ver un nombre y todo relacionado a lo que vos haces, que sea más fácil, sí, para el usuario entender lo que vos haces. Y obviamente tu nombre puede estar ahí, o sea, en la landing, en la sección, puede haber una bibliografía tuya, contar vos qué vos haces, me dijiste consultoría. Sí, trabajo como con metodologías de diseño y capacitaciones para el liderazgo de los equipos. Bueno, perfecto. Ahí es clave, entonces, que vos sí cuentes quién sos vos. Pero a la hora de pensar una marca, conviene para mí, mi sugerencia, pensar un nombre con todo esto que estamos charlando, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus atributos? ¿En qué te vas a diferenciar? Porque la verdad es que hay un montón de consultoras y personas que hacen eso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu gran diferencial? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y en base a eso, establecer un tono en comunicación, un nombre para esa marca, y siempre que el nombre, tratar de que sea relacionado a lo que uno hace, ¿sí? No sé, la voy a mencionar a Barbie, que es una de las chicas que antes estaba en el equipo y ahora se fue a Barcelona con su emprendimiento, puso una cafetería y se llama Mono Café. Bueno, ya es algo, algo te dice ese nombre, ¿no? Entonces, si quizás vos entras en la landing y pude ver la historia de ella, bueno, soy una argentina que vive en Barcelona y traigo lo mejor del país, bla, bla, todo lo que querramos. Pero traten de posicionar un poco lo que ustedes hacen precisamente para aprovechar esas palabras claves. Si vos con tu nombre y apellido es muy difícil, porque yo generalmente si un usuario quiere tu servicio va a buscar consultoría. Entonces, quizás va a ser más difícil con tu nombre y apellido que tratar de encontrar una marca. Esa es mi sugerencia, se puede las dos maneras. La diferencia está en que quizás una es tener un camino más de largo plazo que si vas con la marca en sí. Hay dos cosas justamente. En breve vamos a traer, dijiste que hay un ejemplo muy bueno para contar, de un caso de alguien que nos va a resonar, que es bastante público. Y después justamente vamos a estar trabajando con las palabras que son para enganchar, con sinónimos, que yo desconocía, que hay todo un mundo donde se puede hacer consultas como qué palabras elegir a veces cuando son claves porque hacen al concepto de la identidad. Te voy a compartir que acá nos empezaron a sumar emprendimientos, vamos con el de Juli. Y no sé si lo pasé por chat, pero si no es sopuertas, so como zoológico. Sopuertas.com.ar Perdón, este es el vivo, así que nos estamos pasando. A ver. Lo compartimos así. A ver que se fíjense la escribí bien, yo estoy proyectando, ¿no? Sí, está bien escrita. Bueno. Bueno, mientras busca la información, esta página se llama PaySpeed, que lo que hace es, nos va a mostrar cómo estamos según ordenador, cómo estamos según móviles y ordenadores compu. Bueno, acá estamos. Prácticas recomendadas, muy bien, estás en un 91%. Rendimiento, lo más bajito sería el rendimiento, 43, que ahora vamos a ver, la accesibilidad en un 53, prácticas 91 y C83. La verdad que muy bien. Y si nos vamos a ordenador, estás aún un poquito mejor. Así que, la verdad, primero, felicitaciones, porque bastante bien. Y acá lo que tenemos, tenés como recomendaciones que te da esta herramienta de qué cositas podrías mejorar para subir aún más eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, reducir el contenido, el tema de las imágenes, el tema del tamaño de las imágenes, que eso suele ser como muy importante, ¿sí? Te da como bastantes consejitos de qué podrías hacer. Ahora, obviamente, algunas cuestiones, que ahora vamos a hablar un poquito de SEO, son algunas más técnicas que quizás a vos sola se te va a complicar hacer. Pero, bueno, sí es interesante entender, bueno, qué cositas podrías mejorar. Y, obviamente, hay personas que se dedican a este SEO técnico y puedes llegar a ayudarte, ¿sí? Pero lo bueno de esta landing es que es gratuita y que te da ya como una primera aproximación de cómo estás en algunas cositas, ¿sí? ¿Ya hay una pregunta? Yo soy bastante empatadora para esto. Cuando vos decís que está muy bien, por lo que veo, los colores son como un semáforo, ¿no? Exacto. O sea, te vas poniendo como semáforo en rojo los puntos a mejorar. Y, bueno, el ideal es el verde. Para agregarlas a las chicas en el chat, las herramientas para redes sociales, ¿me recordás cuáles eran? Social. Social mention tenemos y hot suite. Y hot suite. Así se las vamos compartiendo. Vamos, no sé cómo estamos de tiempo para ver una más o probamos con otra. Sí, acá les estaba mostrando que esta, acá no nos tira mucho, no nos tira mucho el tráfico, pero bueno, para que se lo lleven, les muestro con el caso, por ejemplo, de Coder House, para el consentante. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, lo que nos permite ver es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Las visitas mensuales, los usuarios únicos. Ahí un dato que consultaron en el chat. ¿Son gratuitas las que estamos compartiendo? Sí, sí. Todas son, anótenselas como para mismo también ver qué les resulta más inclusivo para utilizar o más abocado justamente al emprendimiento. Y obviamente no todas tienen su versión paga, pero bueno, con las licencias gratuitas te permite ver bastantes cositas. Acá, por ejemplo, el tráfico, ¿dónde vienes? Si viene directo, directo es cuando nos escriben directamente la URL, si viene por email, si viene por redes sociales, orgánico. Bueno, estas son herramientas que está bueno que las tengan por si tienen un sitio web, una landing, poder chusmear. Y también quizás no chusmear lo de ustedes, sino chusmear lo del competidor, ¿sí? Supongamos que ustedes digan, bueno, mira, la verdad que tal marca es grosa siendo la consultoría que yo voy a hacer. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está el tráfico? ¿De dónde viene su tráfico? Así que recuerden que todo lo que estamos viviendo acá sirve para nosotros y también para espiar a nuestros competidores. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Estamos 20 minutitas nos quedan, así que... Vamos bien, vamos bien. Tenemos acá, ahora se empezaron a animar. Bueno, vamos. Lleva un tiempito, hay que tomar café, mate. Bueno, entonces, ahora ya estuvimos viendo lo que es landing, ahora vamos a SEO, que tiene que ver con eso que estábamos chusmeando recién, ¿no? Y lo que adelantaba Noe, ¿qué tiene que ver SEO? SEO es eso de, cuando alguien hace una búsqueda, ¿cómo hacemos para que estemos primero, sí? No sé, en el caso de, por ejemplo, de Santander, si alguien pone abrir cuenta Santander o abrir cuenta, nosotros queremos estar ahí primeros. Entonces, el posicionamiento orgánico tiene que ver con un montón de cuestiones, ya sea de contenido como técnicas, que podemos hacer con nuestro sitio para que Google nos indexe bien y estemos cada vez más arriba. Obviamente, esto no depende solo de nosotros, es una competencia, porque no somos los únicos que hacemos lo que hacemos. Entonces, obviamente, el que mejor haga las cosas es el que va a estar primero de todos, ¿sí? Entonces, lo primero que está bueno que ustedes se lleven es que este SEO, hay cosas técnicas, como les decía hace un ratito, que eso va a ser más complejo hacerlo, pero está bueno que ustedes sepan que existe. Y contenido, que eso sí es más fácil hacerlo, con alguna herramienta que también les voy a mostrar ahora. ¿Qué cositas sabemos que Google sí o sí tiene en cuenta y que penaliza si no lo hacemos tan bien? Son las imágenes. Si nosotros ponemos una landing y la landing tarda un montón en cargar, porque tenemos videos, tenemos imágenes pesadas y demás, y la verdad que Google lo que hace es, che, esta página tarda un montón, listo, muestra otra cosa, ¿sí? Entonces, nos empieza como a bajar. Es como una especie de ranking en donde nos empieza a ir a bajar en ese algoritmo. También es importante que las imágenes tengan texto alternativo. Ustedes piensen que Google no lee imágenes. Entonces, cuando nosotros ponemos una imagen, si nosotros hacemos nuestra landing o un diseñador o un programador nos hace la landing, siempre recordémosle que es importante que nos ponga un texto alternativo. O sea, si en nuestra imagen vamos a poner, por ejemplo, una imagen de café, poner la palabra como texto alternativo café, ¿sí? Así Google entiende que estamos hablando de eso, porque si no, la imagen no va a ser la idea por Google y no nos suma en ese posicionamiento. ¿Contenido basado en las búsquedas de los usuarios? Esto, chicas, es lo más importante, porque no solo sirve en la landing, sino también sirve, bueno, ¿cómo hablo en un posteo? O si hago un afiche, si hago una publicidad, si mando un mail, ¿qué palabras pongo? A veces hay como sinónimos y no sabemos qué palabra vende más o cuál es la más buscada. Y recuerden que si estamos hablando de posicionamientos, buscadores, en estar presentes en este ZMod, que hablábamos hace un ratito del momento cero la verdad, tenemos que tener en cuenta cómo busca la gente, ¿sí? Entonces, para eso es clave Google Trends, que es una herramienta que ahora vamos a jugar en un ratito. Y también tengan en cuenta el SEO inverso. ¿Qué es esto? Cuando nosotros, alguien googlea quizás nuestra marca o lo que hacemos, a veces nos puede pasar que, por la palabra que hacemos, nos indexa noticias que no nos convienen. Si no nos conviene estar pegados a eso. Entonces, podemos hacer estrategias para que esa noticia deje de estar tan primera, ¿sí? Sobre nosotros o sobre la marca o lo que sea, y tratar de que no tenga tanta ponderancia, tanta relevancia como lo que sí nos importa. Y acá les traje un caso muy gracioso, que me parece que está viola para entender el concepto, que es con Taylor Swift. Que fue famosa, y de hecho si ponen Taylor Swift técnicas de SEO, les va a aparecer esta nota donde lo cuentan. Que ella venía estando asociada, tenía un problema de imagen, con que estaba asociada, con que decían, había muchas notas diciendo que Taylor era la artista que más contaminaba el medio ambiente por los jets privados que se tomaban. Decía que era la artista que más viajaba en jets privados, entonces contaminaba el medio ambiente. Entonces, cuando uno ponía Taylor Swift, cada vez más había notas de eso. Obviamente, no está bueno. Sí, ese es el problema de imagen que hablábamos hace un ratito. Bueno, hay un rumor, que yo la verdad creo mucho en eso, porque no creo que sea casualidad, que dicen que su equipo de prensa y de marketing lo que hizo fue, Taylor está de novia con un jugador americano, y dicen que ella muy poco lo iba a ver, y cuando lo iba a ver, no hablaba del competidor, ¿no? Y lo que hace en esta ocasión, muy astutos todos, el competidor eran los New York Jets, se llamaba así el equipo. Entonces, lo que hicieron es, Taylor Swift fue a ver ese partido, y lo que nunca hizo, comentó y habló de que fue a ver el rival New York Jets. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese entonces? Cuando la gente ponía Taylor Jets, para entender, che, ¿por qué están hablando mal de ella? ¿Qué pasa con los Jets privados? Google lo que indexaba eran las notas primero, porque eran más recientes, de la visita de ella al partido de fútbol americano. De esa manera, lo que logró Taylor Swift es que las notas en donde hablaban de su mala imagen, quedaron más abajo, y cuando la gente entra, lee primero estos temas que no tienen nada que ver. Ese es un gran ejemplo de, primero, de cómo estar atento a lo que dicen de mí, a cómo es lo que pasa en Google sobre mi marca, sobre mi persona, y qué cositas puedo hacer para mejorarlo. Bueno, y también algo muy importante, obviamente, la buena estructura de URL, que la URL sea simple, que sea fácil de escribir, que sea fácil también de recordar, con nuestra marca, nuestro nombre, y la estrategia de lo que se conoce en SEO como link building, que es lograr que otros sitios, obviamente, me linkeen, me recomienden, blogs y demás, porque eso lo que entiende Google es, bueno, si más gente está hablando de esta landing, es porque esta landing es de calidad y es importante, entonces le doy más peso, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, algo? Sí, hay alguna. Vamos. Tenemos acá un ejemplo que vamos a probar, y voy a hacer un adelanto, si se quedan, nos falta poquito para terminar el workshop. Por ejemplo, el 19 de diciembre, en el edificio de Santander, que está en Garay, en Paseo Colón, vamos a hacer una feria con emprendimientos, y al finalizar les voy a compartir, porque es gratuito, se pueden postular, justamente estamos eligiendo emprendimientos para que justamente puedan exponer sus productos. Y hay justamente una persona que lo compartió, que si no estoy equivocada, estaba, o justamente ya lo solicitó, o quiere participar, y nos compartió la página, así que lo próximo lo tenemos que probar. ¿Cuáles eran las preguntas? Que ahora le acabo de perder. Que nos consultaron si el análisis de web aplica sobre tiendas en Google. Sí, sí, es cualquier URL. Cualquier URL. Sí. Ahí nos estuvieron preguntando cuáles son para web, cuáles son para redes sociales, yo mandé justamente en el chat cuáles para cuáles. Igual ahí, no, perdón, las invito a que pongan herramientas para analizar redes sociales en Google, chicas, y les sale un montón. O sea, por suerte hoy todo está en Google, cada vez hay más cosas gratis, tutoriales y demás, así que anímense a preguntarle a nuestro señor Google que tiene info de todo, y también las invito, pasó el chivo antes, por si alguno se nos baja, estoy como Charlie Andrade LinkedIn, si se hacen sus perfiles, que las invito a que se lo hagan, sumenme ahí en la comunidad, y estoy para cualquier cosa que necesiten ayuda, para herramientas, consultas, nada. La verdad es que me parece que está buenísimo esto que fomenta Women, que es una comunidad de mujeres para ayudarnos. Así que este workshop termina en un ratito, pero ya nos conocimos, así que las invito a que se sumen a LinkedIn, que me pidan solicitud, estemos conectadas ahí, y cualquier cosa, consulta lo que sea, una opinión, estoy para ayudarlas. Así que esto, que no se corte, ¿no es? No, aparte me parece, después sí pueden ir comentándonos, si les parece como de interés justamente, porque yo creo que el tema de redes es un mundo que hoy, redes, digital, se necesita, y que al haber tanto a veces puede generar que no está dentro del mundo, o que tiene que arrancar con todas las cosas al mismo tiempo, porque no puede tener un community manager, o justamente son los primeros pasos, empezar a tener por dónde empezar me parece que es clave. Sí, y también está bueno esto de entender, bueno, ok, tengo mi emprendimiento, de todo esto que hablamos, esto lo puedo hacer yo, y esto, ¿sabés qué? Ya me siento en condiciones de pedir ayuda, ¿no? Y quizás es un amigo que sabe sobre esto y que te puede dar una mano, pero a veces creo que lo grave es ni siquiera saber qué necesitamos, o qué es necesario, o qué pedir. Entonces, por lo menos acá se van con un pantallazo de qué cositas son importantes en esto del posicionamiento digital. Y, bueno, quizás se arman una red de amigos, o mismo ustedes, emprendedora. Quizás uno es bueno en algo, otro es bueno en otra cosa, y nos vamos ayudando entre todas. Pero me parece que es interesante saber, bueno, esto es necesario. Mirá, no sabía esto de SEO. Bueno, a ver, ¿quién puede ayudarme a mejorar esto, no? Así que, bueno, eso es interesante. Y esta Google Trends, chicos, es mi herramienta, creo que la amo, es mi favorita, porque es súper fácil, súper simple, y aplica para todo, que básicamente lo que nos permite es comparar palabras, ¿sí? Comparar tendencias. Entonces, por ejemplo, no sé si tenemos un caso de ejemplo, si no, voy a usar algo, ¿no? Algo que le decía a Noé ayer. Imagínense que vendemos ropa, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo vendo vestido corto, vestido largo, pero a la hora de armar una landing, a la hora de armar un anuncio, un posteo en redes sociales, ¿qué uso más? ¿Vestido corto o vestido largo? ¿Sabes lo que podemos hacer? Sí. Justamente, a ver algún caso que tenga alguna duda sobre qué vocabulario entre sinónimos para utilizar en redes. Alguien, a ver, el primero que nos escriba lo que echamos como para probar acá. El ejemplo que estaba trayendo Charly, pero para no traer un ejemplo valguiera, es, quiero elegir la palabra adquirir o comprar. Perfecto. Dos ejemplos ahí que nos traigan de que estén en duda. Claro. Básicamente, para que sepan la herramienta, miren esto, ¿no? Adquirir o comprar, ya lo sospechábamos. Adquirir, nadie usa. Quiero adquirir algo, nadie. Entonces, definitivamente tendríamos que usar la palabra comprar, ¿sí? Porque es el término más usado para buscar. Pero sí, o si no, la chica que nos había contado de consultoría, si tiene dos servicios distintos para poder compararlos, y ahí ver cuál es el más buscado, también sirve. Acá nos están poniendo, pero joyería, bueno, no, no nos están poniendo como casos. Bueno, si no avanzamos, si tiene alguien que quiera sumar algún ejemplo, así de que esté en duda, que quiera saber qué es lo mejor. Bueno, o por ejemplo, blusa o camisa, que la verdad que de paso chusmeamos. Blusa o camisa, miren esto, esto está bueno porque ven las tendencias de los meses, ¿no? Entonces, definitivamente es mucho más el rojo, que el rojo era la camisa, pero sí hay como una tendencia en el tiempo. Tenemos un caso. Ah, por fin. Vamos. ¿Escalera para el Tillo o escalera para bibliotecas? Para el Tillo. ¿O escalera para biblioteca? Para bibliotecas. Viviana también había puesto probióticos y nutrición. Bueno, arrancamos por el de escalera. Bueno, sin duda, escalera para el Tillo. Probióticos. Probióticos y nutrición. Y nutrición me suena que va a ser mucho más, ¿no? Para que acá no cambió. Probióticos. Charly, acá nos preguntan si esta herramienta Google Trends sirve para ver las palabras claves en Google Ads. Acá en realidad es cómo busca la gente, ¿sí? Entonces, obviamente esto te sirve para hacer tu estrategia de Google Ads. Porque si la gente, digamos, no usa esa palabra, no la podemos usar, ¿sí? Pero en Google Ads lo que tenemos que hacer es, cuantas más palabras, también mejor, ¿sí? Porque tenemos que tratar de asegurarnos que estar en todas las palabras que están asociadas a nosotros. Y ahora vamos a ir a Google Ads, que Google Ads sería SEM. Pero también ahí es importante qué palabras negativizamos, ¿sí? ¿Recuerdan el SEO inverso? Bueno, en Google Ads también es clave. Porque quizás no queremos estar asociados a una palabra que no nos sumamos. Por ejemplo, hay un caso concreto de Santander. Santander Online Banking. Cuando nosotros hacemos Google Ads para nuevos clientes, si alguien pone Santander Online Banking, la verdad es que esa palabra la negativizamos porque es para un ya cliente eso, ¿sí? En Online Banking los usan los que ya tienen cuenta en Santander. Entonces, Google Ads es clave también no solo armar la lista de palabras que queremos aparecer, sino también en cuáles no queremos aparecer por una estrategia puntual. Bueno, acá básicamente ya lo sabíamos nutrición, pero sí quizás está interesante ver en qué meses, en qué periodo aumenta un poquito el uso de probióticos, ¿sí? Bueno, esta herramienta, la verdad, chicos, sirve para todo. Pueden obviamente configurar la ubicación, el periodo de tiempo, categorías, ¿sí? Pero es muy interesante para también pensar ideas y ver qué funciona más. Volvemos que ya falta muy poquito. Nos quedan 5 minutitos, igual si al final les vamos a dejar más que nada con QR, nos sirve mucho que nos comenten qué les parece y qué les gustaría agregar y ese tipo de cosas como para... No, las herramientas son para ustedes. Bueno, entonces ZEM. ZEM tiene que ver con eso, ¿no? Google Ads, como recién preguntaban, y toda la estrategia publicitaria paga para aparecer ahí primero. ¿Qué es lo mejor? Es aparecer primeros, tanto en orgánico, ¿sí? Por hacer bien las cosas de ZEM o que charlábamos recién, y también aparecer primeros pagando para asegurarnos estar ahí en ese lugar, y también que nuestra competencia no se lleve esa palabra. Porque lo que tiene es que si nosotros no hacemos una mini estrategia de ZEM, de Google Ads, lo que nos puede pasar es que nuestros competidores sí la hagan, entonces lo que es pauta publicitaria aparece siempre primero, entonces quizás nosotros hacemos todo súper bien a nivel orgánico, pero hubo otra persona que compró nuestra palabra clave, ¿sí? Por ejemplo, consultoría, entonces aparece primero antes que nosotros. Entonces, por eso la sugerencia siempre es hacer ambas cosas. Acá lo principal siempre es una estrategia de ZEM que tiene que ver esto con la busca de los usuarios, porque ya hay una intención, entonces generalmente las campañas de ZEM son las que mejor funcionan, son las que mejor convierten. Acá una mini diferencia, uno puede hacer una estrategia de brand y ambrand. Ambrand es cuando una persona ya nos pone como marca, que obviamente ahí ya tenemos que ser conocidos. Y ambrand cuando la persona pone el producto sin decir una marca, ¿sí? Por ejemplo, quiero comprar tal blusa de Zara, ahí estoy poniendo Zara como marca, y si quiero comprar una blusa sin poner la marca, ahí me va a aparecer seguramente más palabras. Y obviamente lo ambrand suele ser más caro, ¿sí? Porque es una persona que no está usando mi marca, entonces generalmente es una palabra más disputada por nuestros competidores. Campañas conques son los competidores. Nosotros podemos comprar la marca de nuestra competencia, así la persona que hacía consultoría, si vos descifras, bueno, estas personas son las que también hacen los mismos que yo y son competidores míos. Bueno, y ves que tiene como un cierto posicionamiento, comprar el nombre de tu competidor, entonces cuando la persona busca eso, también aparecer nosotros. Campañas display, que tiene que ver con no depender ya de la búsqueda del usuario, sino aparecer con banners publicitarios en los sitios de navegación, por ejemplo en Gmail, en Outlook, anuncios en videos y videos cortitos. Y también lo que se puede hacer, para que sepan, es segmentar por bases y posibilidad de negativizar lo que les adelantaba hace un ratito. Así como hablábamos en redes sociales y en landing que ver, ¿qué son las métricas que podemos ver principales en lo que es Google Ads? Es esto de la awareness, del alcance, ¿sí? Primero es como esto, imagínense, un funnel, un embudo, en donde lo primero, lo más importante, es arrancar con una estrategia de branding, ¿sí? Esto de me tengo que dar a conocer. Es muy difícil que alguien me compre sin conocerme, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, o se puede hacer todo al mismo tiempo, pero son focos distintos, tiene que haber una campaña orientada a alcance, ¿sí? A CPM, se llama Costo por Mil Impresiones, de darme a conocer. Y esto de darme a conocer puede ser Google Ads y también otras ideas, ¿no? Participo de un evento, hago un contenido de interés y lo publico en LinkedIn, ¿sí? Pero el foco ahí es darme a conocer, ¿sí? ¿Cuál es el alcance que estoy teniendo? Después, un poquito más avanzado en ese embudo, es la consideración. Bueno, yo ya me di a conocer. Ahora quiero que me vean, que me tengan en cuenta, ¿no? En ese momento de decisión. Entonces, ahí el objetivo es tráfico, ¿sí? Tener más gente que venga a verme. Y lo que se ve ahí es el costo por clic. Y después, lo último, lo más lindo para los que hacemos ventas en digital, es la compra, ¿sí? Que es la conversión. Es la última instancia de ese funnel. Entonces, lo que vemos acá es el costo por acción. Que en este caso, la acción puede ser la contratación de un producto, completar un formulario y demás. Pero sí es importante que sepan un poco estas 3 cosas, ¿no? Que no solamente pensemos en la venta final, sino que tengamos en cuenta cuál es el recorrido que tiene un usuario para decidirse por una venta, ¿no? Lo mismo, recuerdo lo que hablábamos de redes sociales, los 3 pilares. Institucional, comunidad, marketing. Bueno, acá es un poquito lo mismo. Tener contenido y hablar, interactuar con mi público, con mis prospects, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que tengan la posibilidad de conocerme, mis fortalezas, mis atributos. ¿Por qué me compran a mí y no a mi competidor? ¿Qué les voy a dar yo como valor agregado? ¿Cuál es mi diferencial? Y obviamente después terminar en la compra y desde ya que la experiencia sea de la mejor manera posible para que me refieran, me recomienden y demás. Y lo último que tengo para contarles, que esto pueden investigar un montón, que esto sería como un poquito más avanzado, pero que no quería dejar de compartírselos, es esta metodología CRO, que tiene que ver con hacer experimentos, ¿sí? A, B, testings, para probar esto. ¿Qué vende más en mi landing? ¿Vende más si pongo a una mujer con su hija probándose la blusa? ¿O vende más si pongo a dos amigas? Bueno, entonces se hace un experimento, ¿sí? La mitad del tráfico ve una cosa, la otra mitad ve otra en tiempo real. Y lo que nos permite analizar es cuál convierte más, cuál se cliquea más, los formularios y demás. Esto ahí también hay herramientas gratuitas que se puede hacer. Es un poquito más avanzado, pero como les dije, me gustaba que se lleven cositas que hoy se están haciendo en digital para mejorar esa experiencia, esa venta. Y lo que nosotros decimos siempre en el equipo, para nosotros CRO es una filosofía de vida, porque tiene que ver con hacer pequeños cambios, pequeños ajustes que nos hagan mejor, ¿sí? Que nos hagan mejor experiencia, vender mejor, mejor personas, ¿sí? La filosofía CRO no está basada en cambiar todo de un día para el otro, sino en pequeños ajustes. Y me parece que muchas veces nos pasa que nos levantamos y decimos, bueno, a ver, ¿hoy qué puedo hacer un poquito mejor de lo que hice ayer? Para estar mejor, para ser más feliz, para estar más sana. Entonces, me parece que el concepto de CRO como filosofía de vida es interesante y parece más fácil de hacer a que si de un día para el otro queremos cambiar algo radicalmente. Así que, bueno, hasta acá llegó a nivel contenidos. Para tomar agua. Es un montón. Dejamos la última más que nada para, si nos pueden, justamente vamos a tener su web. Más que nada es para darnos información porque sobre lo que ustedes nos compartan es las talleres que nosotros hacemos. Me parece clave, además de las herramientas que nos compartiste como para hacer las consultas, no morir en el intento de querer hacer todo porque muchas veces por querer abarcar mucho, como es el reclame. Poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Empezar de a poquito, saber que se puede ir cada vez profundizando más e ir también probando qué es con lo que nos vamos llevando, con qué podemos pedir ayuda. Pero empezar como con miedo o sin miedo, pero empezar a probar con lo que es justamente el mundo digital y cómo ampliarnos. Porque hay un montón de posibilidades. Yo la verdad que había muchas páginas que las desconocía. Y justamente estas son las herramientas, ¿no? Que a veces cuando queremos buscar en la cantidad, no sabemos por dónde. Que bueno, ahí teníamos como un croquis. La foto final, no nos olvidemos. La foto final. Si se animan a prender cámaras, nos vamos a, nos sacamos una, hacemos una fotito ahí final. ¿Estamos? Doy yo, pero veo justo a Juli. Quizás Alfon la haces vos. Dale, y la hace Alfon. Ahí cambio la vista. Un segundito. Bueno, así estamos todos. Me mata ahí veo a Silvina, que son dos. Muy bien ahí. Muy bien, se juntaron para escucharlo. Muy bueno. Bueno, andás a ver si quizás se podemos repetir. Y sí, yo las espero en LinkedIn, ¿eh? Bueno, ahí lo compartimos también ahí en el chat. ¿Quieren hacer un saludito o algo para la última foto? Hacemos. Gracias. Bueno, gracias, Irila, por generarte el espacio. Gracias a todas. Muchas gracias. Chao, chao.